Ven, vamos a convertir Este apartamento de solteros en un hogar Ven, vamos a compartirlo Será el comienzo de nuestra felicidad Si es que no encuentro razón de vivir como vivo Si pudiera estar contigo toda la eternidad No tengas miedo, vamos a ser felices Aprendamos a borrar viejas y caprices Sé que existe entre los dos un deseo de primera Porque a la hora del amor no tenemos problema No tengas miedo, vamos a convertir Este apartamento de solteros en un hogar Ven No tengas miedo, te espero en la puerta Porque la felicidad que anhelamos nunca me ha estado tan cerca Ven, no tengas miedo, te espero en la puerta Que para dos enamorados este apartamento tiene la medida perfecta Ven, no tengas miedo, te espero en la puerta Pero ven, no tengas miedo, decidete y mudate Porque esa es esa, es la movida correcta No tengas miedo, te espero en la puerta Pero ven, no tengas miedo, te espero en la puerta Ven, no tengas miedo, te espero en la puerta Ven, no tengas miedo, te espero en la puerta Ven, no tengas miedo, te espero en la puerta Me quiero quedar contigo, me lo compartas conmigo Y tú no te has decidido, sin ti me parece inmenso El apartamento que te ofrecí, harás uno de soltero Pero en adelante quiero, que este apartamento mío Quiere con tu cariño, todo para ti No hay grande ni es muy lujoso, no tendré el lujo de tu cariño El apartamento que es para ti El apartamento que es para ti Y dígame lo que te detiene, no te vas a arrepentir El apartamento que es para ti Sabes que junto al cariño, este apartamento te lo ofrecí El apartamento, mi corazón y mi sala están hechos para ti El apartamento que es para ti Es como darte apartamento, pero me hace falta aquí El apartamento que es para ti Decídete y júdate, no te vas a arrepentir El apartamento que es para ti Aquí te muero y te pido Lo quiero ver convertido A partir de este momento No tengas miedo El apartamento nuestro El apartamento que es para ti